¿Cómo se puede crear las actividades lúdicas? Pues buenos y buenos amigos, compañeros maestros, muchas veces nos hemos visto en la necesidad de crear algunas actividades lúdicas, como es el caso de crucigramas o la sopa de letras, y no sabemos cómo hacerlo. Aquí les voy a presentar una herramienta, si es cierto es una herramienta de pago, pero pues en ocasiones no porque no sea gratis, no es importante, se llama Vocabulary Workshed Factory 4, en un momento va a aparecer la liga de la empresa que vende este programa, este software que puede ser muy útil y nos puede facilitar mucho la tarea para hacer este tipo de actividades de carácter lúdico, con tal de generar en nuestros estudiantes pues un aprendizaje sobre conceptos. Y es que este programa está dedicado precisamente a crear hojas de trabajo de textos que pueden ser desde sentencias, es decir, oraciones o textos completos con varias actividades en cada uno de estos rubros, como también el caso del Word List, donde aquí podemos encontrar muchas más alternativas y estrategias para crear actividades que podemos imprimir y entregarle a nuestros alumnos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer un crucigrama. Si yo aquí en Word List elijo yo crucigrama, pues bueno, me permite ver el crossword, el crucigrama, como ustedes lo están viendo, pero obviamente no existen ninguna palabras. Aquí existe un editor donde el Word List, donde nosotros podemos ingresar las palabras, la palabra, el nivel, si hay un nivel de complejidad de la palabra, la clasificación o los temas, o el clue, que es la clave, que es decir, pues la clave del concepto de la palabra que se está enunciando. Esto lo podemos editar, lo grabamos, y ya teniéndolo grabado en una carpeta, pues nosotros acá tenemos nuestro banco de archivos, en este caso en mi escritorio. Si me voy a mi escritorio, tengo dos archivos que dicen repaso A, repaso B, que corresponden al campo de taller de lectura y redacción, en caso de español. Y bueno, vamos a ver, repaso de la serie A. Bueno, tengo todas las palabras. Y vean que ya, con solamente seleccionar, pues ya me permite este sistema de las 20 palabras que están capturadas. Si me voy al editor, puedo abrir el editor y van a ver ustedes, aquí está la palabra. No tengo clasificado el nivel, ni la clasificación, ni el temático, pero sí está de cada una de ellas, pues el clue, que viene siendo la definición de cada uno de los conceptos. Vamos cerrando esto, a ver que sí, a ver de otra vez la página. Y vean ustedes que ya hizo, nos hizo el crucigrama. Un crucigrama, tenemos página 1, tenemos la página 2, aquí tenemos las horizontales, las verticales, como generalmente es en un crucigrama, y en la parte de abajo, pues tenemos nosotros, pues un banco de las respuestas, de las palabras. Todo esto es configurable, ya que precisamente tenemos a un costado el menú de opción, donde podemos nosotros, pues inclusive ir cambiando, por ejemplo, puedo poner acá, repaso de TLR, ok, y inmediatamente nosotros vamos a ir viendo cómo van cambiando, como se llaman las instrucciones, o sea, completa, siguiente, crucigrama. Y observen cómo inmediatamente se están llevando a cabo los cambios, cosas que en un momento dado, pues aquí tiene un epigrama, si no le quiero poner, no se lo pongo, inclusive aquí hay más opciones, que ya le puedo dar clic, y entra, pues la imagen, si no quieren que tenga imagen, pues aquí está, vamos a buscar, me dice visible, visible es todo lo que viene siendo el título, si lo quiero poner, si no lo quiero poner, a ver, tenemos acá instrucción, picture, ahí ya está. Puedo poner el logotipo de la escuela, o algún logotipo adusivo, o simplemente dejarlo sin el logotipo, como también configurar, pues acá datos como nombre del alumno, la fecha de entrega, obviamente esto viene en inglés, si nosotros, pues sin embargo podemos configurar todos estos valores, que son los que se imprimen, y que en un momento dado, pues ya nos permite a nosotros, sin problemas idiomáticos, pues tener nuestra configuración lista de nuestro cosigrama, y ya vean ustedes, no pasó absolutamente nada. Aquí me permite establecer el número de palabras, el keyword, que es decir, la clave, ahí te voy a mostrar que es algo muy interesante, el tamaño, aquí tenemos los hits, los clues, aquí tenemos reward banks, reward banks es lo que decía yo, que lo podemos encontrar en la página, al final, donde se encuentra, pues el banco de palabras, que tendrían que ir en el crucigrama, si no quiero, pues no se lo pongo, y aquí lo dejamos, aquí en el club, tenemos a genis, aquí está, lo que les decía, podemos nosotros cambiar a horizontal, vertical, observamos como los cambios, ya se están mostrando, en lo que viene siendo nuestra hoja, que esta es la hoja que vamos nosotros a imprimir, podemos cambiarle la letra, el tamaño de letra, para ir ajustando, en dado caso, que así lo consideremos necesario, por lo menos para que se vea mejor, así es el formato, y va de acuerdo a la creatividad, de cada uno de nosotros, y bueno, lo más interesante de esto, es que si ustedes observan, aquí tenemos una, pues como una, un rayito, amarillo, de generación, si yo le doy clic acá, observen como me va generando, va tomando de manera aleatoria, dentro de las palabras, que yo ya le dije al sistema, pues va generando, diferentes versiones de crucigramas, esto puede ser útil, si quiero hacer dos o tres series, diferentes de la actividad, y del ejercicio, y la palomita, en rojo, pues es el answer key, que me va a permitir, pues imagínense ustedes, ver la clave, con la cual yo puedo, inclusive, tenerla como maestro, y poder verificar, si los alumnos, pues han completado bien, este recurso didáctico, tenemos algunas otras alternativas, interesantes, como es, bueno, ya lo vimos en encabezado, si quiero hacer visible, este segundo, encabezado, en este caso, donde se encuentra el dos, les digo, no quiero que esté visible, desaparece, también del pie de página, lo puedo yo, configurar, si lo quiero que es visible, o quiero ponerle, el texto que vaya, pues alineado, a la izquierda, el texto que iría en el centro, o en su caso, que iría a la derecha, también puedo decirle que no, y aquí ya tenemos, pues ya tengo, precisamente mi actividad, lo más engorroso, sería hacer la captura, pero una vez que tienen la captura, uno puede hacer un sinfín, de actividades, de crucigramas, para poder trabajar, con nuestros alumnos, pero todavía lo más interesante, es que si yo me voy, a la impresión, si voy a imprimir, este trabajo, observen ustedes, como la impresión, me va a, o determinar, de todas las páginas, esto, pues ya lo sabemos nosotros, esto es, esto es genérico, en todos los sistemas, de cómputo, pero pues acá, también hay algo interesante, porque, nos permite sacar, el número de, Workshets, que es el número de, vamos a pensar, yo tengo 23 alumnos, yo le puedo dar, aquí quiero 23 copias, y, pues, generar, cuantos, Handwork Case, yo quiero tener, o sea, es decir, mi, clave, y puedo decirle, que uno, y al darle ok, pues va a generar, la impresión, de 24 páginas, en total, de acuerdo, a este, ejemplo, o, si, lo único que quiero, pues es nada más, lo que es, la hoja de respuesta, se obtiene, uno y uno, ahorita voy a utilizar, nada más, para que ustedes vean, el Fox Edit Reader, PDF Printer, aquí podemos cambiar, a cualquier impresora, que nosotros tengamos, en disposición, y bueno, al darle imprimir, en teoría, esto nos estaría llevando, bueno, aquí me está pidiendo, pues obviamente, como estoy escribiendo, en PDF, le voy a dar a aceptar, para que me genere, el PDF correspondiente, tanto del ejercicio, pues es decir, el ejercicio, que nosotros le daríamos al alumno, como en un momento dado, le va a preguntar, sobre, la clave, que esto, en un impreso en papel, pues es decir, de manera automática, aquí me está abriendo, mi lector de PDF, y esto sería, el resultado, que nosotros obtendríamos, las N, cantidad de copias, que nosotros configuremos, en nuestro crucigrama, para entregarle, a nuestro estudiante, ya, con toda la configuración, lista para hacerlo, y bueno, yo tengo mi documento clave, para poder verificar, si el estudiante, está, contestando, de manera correcta, pues esta es la, versión, de Vocabulary, WorldShot Factory, versión número 4, que es la que tengo instalada, en mi sistema, de cómputo, que bueno, constituye, una muy buena herramienta, para poder hacer crucigrames, como ustedes lo vieron, de manera muy rápida, muy, muy, muy rápida, y tener, tantas versiones, tantas versiones, como en un momento dado, sean necesarias, para poder propiciar, de nuestros estudiantes, pues el mejor, aprendizaje, cuando se trata, de vocabulario, más adelante, veremos otros tutoriales, donde les iré mostrando, otro tipo, de actividades, que no solamente, se puede desarrollar, con este sistema, sino también, con otros sistemas, que nosotros podemos aprovechar, para mejorar, nuestra práctica docente, cualquier comentario, estoy con ustedes, seanbox.gmail.com, y suscríbase, a este canal, donde, pues estaremos, de manera, más continua, ofreciéndoles a ustedes, algunas herramientas, útiles, y algunos pensamientos, y reflexiones, relacionadas, con la práctica, educativa, pues hasta el momento, eso es todo, me despido, y les mando, un muy caluroso, saludo. Gracias. 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 Gracias.